que es el nivel de empleo y afecta lo que es el poder adquisitivo, porque si no producimos, evidentemente, esto no va a fluir. Uno de los anuncios que se hizo allí en el Congreso, como tú bien lo dijiste, fue la ratificación, porque ya se había dicho anteriormente, de la creación de este Estado Mayor de la lucha anticontrabando. Es decir, es una respuesta a las peticiones que nosotros hemos venido haciendo en torno a uno de los factores que más nos afecta. La parte positiva también de ello, esperemos que en los próximos días o en los próximos días se va a conformar, este consejo va a estar integrado por el gobierno, los gobernadores, las Fuerzas Armadas y, sobre todo, diversidades, sectores que conforman la empresa privada. Más o menos esto es lo que se refiere a lo que tú bien acabas de comentar en cuanto a los ilícitos, competencias con los productos importados, contrabando, etcétera. Ahora, esto se da, Luigi, en el marco, fíjate que hay quizás alguna información que no ha sido, bueno, que el gobierno ha desmentido, pero que entiendo ha circulado con respecto a los llamados puerta a puerta couriers. Estamos hablando de que la economía venezolana, al menos casi en un 80%, un poco menos, quizás 70%, se sustenta en productos y materia prima importada. Y también mucho del comercio se nutre, por así decirlo, de este tipo de couriers. La pregunta es que en este contexto hubo alguna información con respecto a lo que está ocurriendo con estos couriers durante el Congreso Anual de la Confederación Venezolana de Industriales. Sé que no es el área, porque debería ser el Consejo de Comercio, pero con el ánimo de crear un Estado mayor para combatir el contrabando, no sé si estaría planteado esta situación, el tema de la regulación de los puerta a puertas. Sí, tal cual como lo has descrito, de todas maneras, que resumo, se estima que aproximadamente un 30% de las importaciones entran puerta a puerta. ¿Qué sucede? Bueno, se ha escuchado, como tú lo bien han dicho oficialmente, nosotros no tenemos que viene la regulación o se va a regular lo que es el tema de puerta a puerta, que es una cuestión diferente a lo que son las importaciones. Aquí nosotros no estamos en contra de las importaciones, eso lo queremos dejar bien claro, eso es conveniente para el país, y lo que queremos es que sea una competencia de tubo a tubo en igualdad de condiciones, es decir, los productos que entran al país, bueno, que paguen sus impuestos, que entren con las exigencias naturales que deben entrar con su CPE, con los registros sanitarios adecuados, que no sean falsificaciones, que sean, como decimos nosotros, de manera formal. En cuanto a puerta a puerta, lo que hemos escuchado es que se va a anormar, eso no quiere decir que está eliminado, y también te puedo decir que la norma, lo que siempre ha dicho de los puerta a puerta, bueno, es que está autorizado o entra dentro de la norma todos los productos a nivel personal que tú puedas comprar y que su monto sea dos mil dólares, eso es lo que está allí. Del resto, lo que no te podría dar más ni una información, porque también estamos a la espera de que se diga cuál es la normativa que va a recibir la parte que tú te refieres de puerta a puerta. Sí. Ahora, ayer en el discurso, la vicepresidenta pidió no llevar la economía venezolana a la batalla política, ¿no? En este sentido, ¿cuál creen ustedes que debe ser el papel que debe jugar la industria frente a, bueno, a una circunstancia política que atraviesa el país, ¿no? Procesos electorales que se van a realizar en el país como las primarias y luego posteriormente dos mil veinticuatro las presidenciales. ¿Cuál es el rol que creen ustedes que deben jugar en este momento? El rol que nosotros desde Conindustria debemos jugar y que vamos a jugar y estamos jugando es el de influir. Es influir en políticas públicas que favorezcan un entorno positivo para que la industria se desarrolle. Y sobre el tema económico, netamente, ¿no? Y sobre ahí es donde estamos nosotros enfilados. Es por ello, acá, esta conversación que estamos teniendo y lo que nosotros debemos hacer de manera tal de que la economía sea exitosa y que en ella nos veamos beneficiados los industriales, entre otros sectores, evidentemente, todo el país y también los trabajadores. En la misma medida, Shirley, que la economía funcione, nosotros nos vamos a ver reflejados. Ahí ese es el rol que a nosotros nos compete y, evidentemente, resaltar todos los factores que siempre lo hemos dicho, como es el caso de los excesivos tributos fiscales y parafiscales, que, por cierto, hay una ley de armonización estadual y municipal que también se anunció allí que prontamente será aprobada. Así como también lo hemos venido diciendo algunos impuestos como el tema del IGS, esta es la aprobación nacional. A ver, lo he perdido, Luigi, tengo problemas con la conexión. A ver si lo escucho mejor. A ver, ¿me escucha? No, lo he perdido. Sí, la comunicación está entrecortada. Vamos a tratar de ubicarlo por otra vía para poder conversar con Luigi Pizella. Luigi Pizella, presidente de Conindustria, ayer durante la clausura del Congreso Anual de Conindustria estuvo la vicepresidenta ejecutiva del gobierno, Delcy Rodríguez, confirmó la creación de un Estado Mayor para combatir el contrabando, entre otros temas. También pidió no llevar a la economía venezolana a la batalla política. A ver, ya lo tengo. Luigi, ¿me escucha? Ahora sí. Exacto, ahorita sí te escucha. Sí, me comentaba. Estábamos hablando del papel que cree debe jugar la industria frente, bueno, a los procesos políticos que están por venir, las elecciones primarias y eventualmente las elecciones presidenciales en el 2024. Sí, yo te ratificaba que el rol nuestro de Conindustria es influir sobre los temas económicos e influir sobre lo que son políticas públicas. Es como un entorno positivo para lo que es la industria. Ahí es donde estamos abocados y ahí es donde nos vamos a concentrar. Es decir, que las políticas públicas contribuyen al éxito económico del país. Ayer, luego que dio el discurso, ¿no?, donde la vicepresidenta, pues, les pedía no entrar en la batalla política. ¿Cómo lo recibieron ustedes como organismo? Mira, quizás yo te puedo dar mi apreciación personal en el hecho de ratificar lo que te dije anteriormente. Seguimos concentrados, Shirley, en lo que es la parte económica. Y contribuir en ello, seguir influyendo en la toma de decisiones y que nuestras propuestas sean reflejadas en hechos reales. Uno de los hechos, también te he comentado, que posiblemente no me escuchaste, uno de los problemas que nosotros tenemos también son los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Y hay una ley de armonicación estadual y municipal que está por aprobarse. Y también se anunció que prontamente se va a aprobar. Es decir, eso es una respuesta a lo que venimos pidiendo durante algún tiempo. Al igual que en el tema del IGTF, y hablo específicamente del tema del IGTF en Bolívares, es una petición que nosotros hacemos porque nos encarece los productos nacionales y nos hace ser menos competitivos en cuanto a lo que eso nos hace encarecer, porque en los otros países no existe ese impuesto. Ahí también se hizo un anuncio de que posiblemente a corto plazo y muy breve sea examinado esto y se disminuya o se elimine el IGTF de manera tal de hacernos más competitivos. Es decir, esa es la vía que nosotros, desde Conindustria, queremos influir, como lo dije y lo ratifico, en crear, fomentar políticas públicas y concentrados en el sector de la economía. ¿En qué materia se ha avanzado de las peticiones que ustedes tienen, como el caso del IGTF, y, bueno, tantas otras peticiones que han hecho, que creo que es un buen momento para conocerla y, en ese sentido, bueno, ¿cómo ha avanzado en esa relación que establece, entiendo, más armoniosa y menos espinosa que en el pasado la industria privada con el gobierno y viceversa, no? Sí, tal cual como lo has dicho. Quizá en esta primera etapa de Chile nosotros nos estamos religiando para un segundo pedido. La primera etapa, digamos, fue abrir los espacios de diálogo de una manera franca y espontánea entre todos los actores, tanto del Ejecutivo, Legislativo y Regional, ¿no? En esta primera etapa, sí te podría decir que quizás los logros no fueron tangibles o van en vía de... Pero esa etapa había que hacerla. Ahora nos vamos a concentrar en obtener los logros. Así como te acabo de decir ahorita, bueno, un logro es el de esta comisión o el de ese estado mayor conjunto anticontrabando, algo tangible. Después de ahí el segundo logro que está en media, bueno, fue la creación de la ley o el proyecto de ley de armonización estadual y municipal que fue aprobada en primera discusión. Por supuesto, ¿qué falta ahora? La conclusión. Es decir, que se apruebe en segunda discusión. Y si logramos a muy corto plazo que también se elimine o se reduzca, y en nuestra palabra, nosotros lo que queremos es que se elimine el IGTF en Bolívar. Entonces, puntualmente, bueno, vamos a ser más competitivos. Y hay otras cosas, decirles, el caso de las simplificaciones, los trámites de CPE, que es un certificado de los productos envasados. Ahí tenemos una reunión hoy a efectos de también tratar de adelantar eso. Y después, muchísimas otras políticas que nosotros queremos. El tema del financiamiento quizás se ha avanzado. Teníamos la banca, otorga aproximadamente en el año 2022, llegó a 500 millones de dólares. Hoy estamos en 920 millones de dólares. Es un avance, pero necesitamos seguir trabajando ello, el tema del financiamiento, de manera tal. Y que una vez que las condiciones del país así lo permitan, también las tasas de crédito sean más competitivas para que se dé un reimpulso a lo que es el sector industrial, el sector empresarial en su conjunto. Es decir, aquí se sigue trabajando, Chile, no es sencillo. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero viene ahora la etapa de concretar los logros y bueno, ustedes poco a poco también nos iremos enterando de cuáles son estos logros, pero seguir insistiendo en lo que nosotros sabemos hacer, influir. En este encuentro que hubo ayer, digamos, se estableció al menos los primeros compromisos o hubo el compromiso de aceptar algunas de las peticiones o reacomodar algunas de las peticiones que ustedes hicieron. Por ejemplo, el caso del IGTF. Sí, se dijo que se estaba analizando el tema puntual del IGTF y que pronto tendríamos respuesta de ello. Al igual que también se viene trabajando hace mucho tiempo, Chile, lo que es sustitución de importaciones por producción nacional y en lo que compete directamente lo que es el ejecutivo. Es decir, que desde acá se compre todo lo hecho en Venezuela, hecho por y para venezolanos, pero adicionalmente a ello también y creo que tú lo tenías en el resumen, se ha avanzado en materia arancelaria. Es decir, en un momento del tiempo hubo cerca de 8.000 productos que estaban exonerados y sobre todo la parte de productos exterminados que mucho nos afectaba. Eso se ha venido regularizando, se ha venido normando, ha venido disminuyendo ahí vamos a hacer y vamos a seguir haciendo un esfuerzo de manera tal de que lo que se produzca en Venezuela para nada tenga ningún beneficio arancelario. Y después te puedo decir otra cosa, bueno, también intervinimos conjuntamente con lo que fue la revisión del acuerdo de alcance parcial con esta apertura con Colombia. Si bien también tenemos que seguir avanzando en esa materia, yo te puedo decir que en el año 2011, Shirley, cuando se discutió ese acuerdo de alcance parcial, nosotros no intervinimos para nada, cuando me refiero a nosotros, me refiero al sector industrial. Para esta sí participamos de una manera activa, como te dije anteriormente, tenemos que seguir avanzando, esto se va a ir revisando paulatinamente cada seis meses y ahora viene otra discusión que es con Brasil con esta apertura también sobre el acuerdo de alcance parcial en donde desde ya estamos trabajando de manera tal de que la industria nacional se sienta o los productos nacionales se defiendan en relación a ello. Venezuela tiene un potencial enorme, Shirley, nosotros nos hemos diversificado a nivel de exportación, no quiere decir de que ya nuestros problemas están resueltos, no lo estamos diciendo, lo que sí te quiero decir es que hoy por hoy llegamos o alcanzamos una cifra de 2.800 millones de dólares con productos que no nos imaginábamos jamás exportar, como es el caso de los camarones, el caso de los cangrejos, el caso de los frijoles chinos, algas que salen de por la mar y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos es que estos recursos que se obtengan en un futuro por la renta petrolera sean invertidos en el país, en la diversificación económica es allí en donde queremos seguir avanzando y lo que he dicho anteriormente en defensa de la industria nacional que a la postre Shirley y nuestro objetivo principal y para concluir y sobre todo lo que venimos hablando de manera tal de que sigamos siendo más efectivos y más competitivos es que se recupere el poder adquisitivo de nuestra gente, el nivel de empleo y para ello hay que producir y ser productivo, ese es nuestro objetivo principal. El otro punto es que bueno, en el primer trimestre de este año, bueno primer trimestre ya según también se registró una caída casi de 8,3% de la actividad económica, entonces la pregunta que en medio digamos de esta dinámica entiendo los esfuerzos y la vitalidad a pesar de las circunstancias que ha tenido la industria en Venezuela que ahorita me encantaría que me recordara cuántas industrias están hoy en día operando en Venezuela y cuántas en este tiempo pues se han ido pero más allá de eso es entender si en lo que se ha conversado el día de ayer hay quizás la voluntad política o las correcciones económicas para que definitivamente pues la actividad económica registre un mejor comportamiento porque se esperaba que este año la actividad económica iba a tener un mejor comportamiento no fue así la caída fue del 8,3% aproximadamente y supongo que eso pues los ha afectado a ustedes como industria si nosotros no escapamos somos un sector el sector industrial que sea uno de los más afectados por todo lo que te dije no solo por la baja utilización que tenemos la capacidad instalada que nos hace ser menos ineficientes por la competencia de los productos importados que entran y viceversa y los otros factores que también están ahí ¿qué te puedo decir de la industria nacional? si no escapó ella en el primer trimestre de acuerdo a la cifra de con industria la industria en promedio decreció 1.5% pero ¿qué sucede? dentro de ese 1.5% Chile hay sectores que reflejaron un crecimiento ¿cuáles fueron esos sectores? bueno los primeros que destacan son cuando nosotros utilizamos nuestro dinero en ello ¿cuáles son alimentos y medicinas? esos dos sectores tuvieron crecimiento pero también tenemos muchos otros sectores que decrecieron tal es el caso de la industria química el caso de la industria del calzado y vestido etcétera entonces ¿qué sucede? bueno tenemos después de mucho tiempo en el sector industrial bueno movimientos hacia arriba y hacia abajo en donde tenemos que trabajar es en tratar de rescatar los sectores que decrecieron y fortalecerlos en eso es donde vamos te puedo decir también que nosotros todavía mantenemos una expectativa positiva para el año 2023 es decir nosotros hemos ajustado las cifras y se vienen ajustando y todavía nos da un ligero crecimiento entre 0 y 2% para el 2023 pero evidentemente necesitamos estos factores que inciden de manera negativa se vayan corrigiendo y que se vayan superando de manera tal de que al menos garanticemos ese crecimiento ¿pueden hacerlo si con las sanciones que están impuestas al gobierno venezolano? es la pregunta y además ¿cuál es el papel de ustedes en cuanto a la petición del levantamiento de las sanciones? si se han hecho digamos los lobbies o se ha avanzado en ese diálogo yo te puedo decir una sola cosa bueno muchas cosas te he dicho pero es lo siguiente nuestra economía lamentablemente también depende de los ingresos petroleros y no es ningún secreto que tenemos un déficit fiscal que aun cuando el Estado ha hecho un gran esfuerzo por mantenerlo allí bueno todavía existe un déficit fiscal y hace falta más ingresos el simple hecho de la entrada de Chevron de ese convenio de ese ajuste y aunque sea en muy poca medida ayudó a estabilizar lo que es la tasa cambiaria y la inflación la estabilizó o al menos o me voy a explicar mejor ayudó a que se disminuyera y ahí se mantiene ¿no? hay que seguir avanzando el Estado necesitaría más ingresos de manera tal de corregir la inflación lo que es nuestro principal mal si bien tenemos cuatro meses consecutivos en un dígito bueno ese dígito Shirley de un mes es el equivalente a un año de muchos de los países es decir hay mucho que recorrer todavía en materia de inflación hay que seguir avanzando en esa materia nos queda mucho por recorrer pero evidentemente si nosotros hacemos votos porque no solo Chevron esté acá y que se mantenga sino que entren otras empresas petroleras como Eni Repsol etcétera y todas las demás bienvenidas porque la economía va a repuntar en la misma proporción de que el Estado obtenga mayores recursos y sobre todo destinados o perdón que vengan de lo que son los recursos petroleros pero una vez más para nosotros sumamente importante que bueno ya no vamos a regresar a la época rentista pero que esos recursos que se obtengan sean dirigidos a una diversidad en el tema de la industrialización del país y con ello como dije anteriormente lo ratifico una vez más se generen fuentes de empleo y se recupera el poder adquisitivo nos hace falta como país un mayor nivel de ingreso le agradezco mucho Luigi que me haya atendido esta mañana Luigi Pizella presidente con industria nos ha hecho bueno un resumen básicamente de lo que ha pasado en este congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales y sobre todo bueno cómo han recibido y cuál ha sido la postura y el diálogo que han tenido el sector industrial con el gobierno venezolano a través de la figura de la vicepresidenta ejecutiva del gobierno Delcy Rodríguez quien por cierto estuvo ayer allí durante la cláusula de congreso anual de con industria vamos a hacer una pausa ya volvemos gracias Luigi